¿Qué es la declaración de la Junta de Gobierno Local? Dos o tres cosas nada más, sino de la acusación particular, en este caso del abogado de Jesús Postigo, que es el que ha estado preguntando todo lo que ha querido y por tanto no he tenido más remedio que contestar. Si hubiera ido como imputado no hubiera contestado a ninguna de sus preguntas, pero en este caso al no ir como imputado sino que iba como testigo, pues he contestado a todas las preguntas que me han hecho. Y bueno, el resultado bajo mi punto de vista es el normal. Yo he contestado absolutamente a todo. La misma versión que ya he dado en los últimos meses, sobre todo en el mes de noviembre, donde hubo varias versiones. He dicho a la juez que Jesús Postigo ha mentido en su escrito de denuncia, ha mentido en varias ocasiones, les ha explicado dónde ha mentido. Y evidentemente cuando archive el expediente, que yo espero que lo archive en breve, pues seguramente iniciaré las acciones legales que correspondan. Por denuncia falsa, calumnia lo que considere oportuno en su momento. Vamos a esperar al archivo, que yo digo que creo que se procederá en breve. He explicado a la juez lo que sucedió. La juez no tenía conocimiento de ello, es decir, no tenía conocimiento de que hubiera una tarjeta en el salpicadero del vehículo, no tenía conocimiento de que el guardia había reconocido su error, no tenía conocimiento de decir, todos los hechos que realmente ya eran acreditados y figuraban en todos los sitios e incluso se han dicho públicamente, esos no estaban aportados por lo visto en el escrito de denuncia. Y por tanto, por eso me baso a que ha mentido a la hora de presentar la denuncia, porque ha ocultado hechos que eran públicos, notorios y que además están acreditados. A la pena de banquillo esta, de pasillo, ¿no? ¿Cómo la llaman ustedes ahora? A la pena de pasillo esa que hacen las fotos y entrando en el juzgado. Eso es lo que me voy a exponer, nada más. Bueno, yo de PP espero todo, con lo cual no me sorprende absolutamente nada. ¡Gracias!